El pasado fin de semana elementos de la Secretaría de Marina de México llevaron a cabo un espectacular rescate de un perrito en medio de las inundaciones en el estado de Tabasco. El video en el que un perro se aferraba a la vida mientras se sujetaba con sus patitas delanteras a un protector de herrería, mientras que los elementos de la Secretaría de Marina de México se acercaban a él en una lancha y lo rescataban, se ha hecho viral en las redes sociales. El día de hoy las buenas noticias para este perrito continúan, ya que la Secretaría de Marina informó que adoptaron al CAN y le dieron la bienvenida a la familia Naval a través de su cuenta de Twitter. Por este motivo, la dependencia federal está pidiendo a la ciudadanía su apoyo para encontrarle un hombre al nuevo integrante de la Secretaría de Marina. Si tienes una propuesta, deberás enviarlo por correo electrónico a la siguiente dirección, redes sociales arroba semar.gov.mx. No olvides agregar tus datos de contacto. La Secretaría de Marina. Seguides agregar tus datos으 현is en la primera mesa de entrega. Gracias por ver el video.